Inmigrantes Inmigrantes interiores que no dejan de venir Yo los veo en los rincones pequeños de mi país Inmigrantes interiores que no paran de llorar Añorando otra esperanza, otro sueño despertar Inmigrantes interiores que llevar y que dejar Si en cada frase prohibida una vida se les va Se les va Pájaros del sol, golondrinas del tiempo Van inventando nuevas formas de volar A veces llegan tan alto que no puedo Su alegría al cansar, su tristeza a cantar A veces llegan tan alto que no puedo Yo los veo en Tel Aviv En Madrid y en Nueva York Y los veo en Buenos Aires Llegando del interior Para ver si hay otra costa A veces cruzan el mar Empapados de nostalgia Salpican todo el lugar Cuando cantan las canciones Que trajeron desde allá Se confunde la inmigrancia Con una forma de amar De amar Pájaros del sol, golondrinas del tiempo Van inventando nuevas formas de volar A veces llegan tan lejos que la vida No les puede alcanzar No nos puede alcanzar No nos puede alcanzar No nos puede alcanzar No nos puede alcanzar Si bien, no nos puede alcanzar Gracias por ver el video.